Ofelia Ofelia con gran cuidado A su platito arregló Y Pancho engolosinado En el platito comió ¿Y qué pasó? Y se rompió Ofelia no hay que contar Los gritos puso en el cielo Y Pancho fue el caballero Se lo tuvo que pagar Le zumbió el mango Por aquí acabo de explicar Cómo bien se puede ver Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Le zumbió el mango Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Ese plato estaba roto Que lo pagué Lucifer Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael En el platito de Ofelia Yo también quiero comer Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Linda melodía Ofelia Para que arregles tu plato ¡Qué rico! Ese plato quiero comer Ese plato quiero comer Pancho tuvo que pagar Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Pancho tuvo que pagar Lo que rompió Rafael Para que arregles tu plato ¡Gracias! 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 Gracias.